La Iglesia del Nuevo Testamento invita a la puesta en escena del reconocido Gran Show del Amor. Por primera vez en La Romana, con el pastor, conferencista y escritor Dio Astasio. De La Romana, la participación del dúo Armados. Él es santo, Él es alto y sublime. Para bendecir y restaurar a las parejas y matrimonios. Lunes 16 de diciembre, 8 de la noche, en el Auditorio de la Alianza Juvenil, calle Pramboyán, número 1, Buenavista Norte. Admisión por persona, 500 pesos. Boletas a la venta en la Iglesia del Nuevo Testamento, Alianza Juvenil y librería Vida Nueva. Llame a los teléfonos 809-550-3868. Un evento pro templo.